Bien, vamos a continuar con el programa. Hoy cumplimos tres años en el aire. Gracias a todos. A Sodomedin, son los medios de comunicaciones electrónicos en la República Dominicana. Quiero agradecerle también a la cadena HCHC desde Colombia, que nos transmite a través de tres emisoras, a Fuego TV en la República Dominicana. Muchísimas gracias a ellos. A Telecanal 28, la charla de Fuego de la República Dominicana. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle grandemente a nuestra gente linda de Panamá, señor Raúl de Tropical, Montivit, que estamos pues con ellos. Ya vamos a tener un año. También quiero saludar a toda la gente linda de Centro de Sudamérica y de Caribe. Bueno, en breve vengo con Rómulo Otero desde Puerto Rico, que tiene una música bellísima para ustedes. A partir de este momento, comenzamos nuestro programa, Alveamiento de la Palabra de Dios. Y qué mejor que comenzar con una melodía bella, como solo este caballero puertorriqueño, hijo de Dios, puede hacerlo. Rómulo Otero nos da el tema, el que nunca cambia. Que ya estás con nosotros. En breve. Seguimos. Así que le dejamos con esta canción. www.urbanatv.com. Hoy cumplimos tres años en el aire. Es increíble. No te fríes del hombre, él te puede fallar. Fija tu mirada en Cristo Jesús, sin siquiera mirar atrás. No te fríes del hombre, su maldad te puede llevar. Alejarte del camino, de luz, de justicia, de amor y de paz. Creen las promesas de Cristo, el camino, la vida y la verdad. Por el bien su mano te guiará. Por el bien su mano te guiará. En él podrás siempre confiar. Porque Cristo nunca cambia. Porque Cristo nunca cambia. Que soy el mismo de ayer. Salva, 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 salva. Porque Cristo nunca cambia. Que soy el mismo que ayer, salva y salva, te perdona, y no hay nadie como él, por los siglos, amén. No te fíes del hombre, él te puede fallar. Fija tu mirada en Cristo Jesús, sin siquiera mirar atrás. No te fíes del hombre, su maldad te puede llevar. Fija tu mirada en Cristo Jesús, sin siquiera mirar atrás. Salva y salva, salva y salva, te perdona, y no hay nadie como él, por los siglos, amén. 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 que tuvimos, que participaron una veintena de artistas en Puerto Rico saludos a todos ellos, a Jeff a Johnny saludos a todos y de verdad me siento muy contento de tenerlo a ustedes como amigo hemos crecido bastante ya estamos enlazados con cuatro radios, dos canales de televisión, saliendo ahora en este momento en vivo, no solamente estamos en internet sino en cable es un paso bastante grande para los hispanos que estamos acá en Canadá es un poco difícil lo hemos logrado en apenas tres años hemos crecido bastante hermano que nos trae hoy para el público como siempre la palabra de Dios en tu boca para que le dé comienzo a este programa y bueno es todo tuyo en programa, bienvenido bueno gracias varón, gracias venimos con alguna reflexión queremos pues ya empezamos ya con la alabanza que escuchaste esta alabanza que se llamaba Él nunca cambia ya estamos ahí hablando y predicando porque las alabanzas a nuestro Dios son eso mismo una prédica pero cantada y ya sabemos que Dios va hablando según o se van escuchando las alabanzas y en esta ocasión pues ya sin música pues queremos llevarle algo al pueblo algo una pequeña reflexión Amén pantalla gigante para ti todo tuyo Dios les bendiga Dios les guarde a todos los hermanos hermanas amigos y amigas que nos están viendo a través de Urbana TV que sabemos que son muchísimos y que esto esto llega a infinidad de sitios en Latinoamérica obviamente en Canadá y también en Estados Unidos Dios me los bendiga grandemente les hablo a su hermano y amigo Rómulo Otero desde la isla del encanto Puerto Rico soy puertorriqueño y queremos primeramente pues darle las gracias al hermano por abrir esta dejarnos abrir esta ventana para llegar a ustedes y los invitamos a que en algún momento dentro de todo lo que estamos viviendo pueden darse la vueltita por acá a mí me encantaría también estar en sus países pero si usted se puede también de su país dar una vueltita para acá está totalmente bienvenido quiero empezar con una con una porción bíblica que está en Deuteronomio 31 versículo 8 y va de acuerdo ya a la alabanza que estuvimos escuchando que canté que se llama Él nunca cambia dice y Jehová es el que va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni desmayes muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida tantas situaciones están pasando en este momento en el mundo entero todo el mundo sabe lo de la pandemia lo que está pasando es bien fuerte para muchos otros todavía están enfermos otros están pasando por secuelas de enfermedad y otros están con miedo y todo eso le ha traído al ser humano y a todos los que estamos alrededor del mundo muchos de ellos han entrado en pánico miedo han entrado en depresión y queremos indicarte algo la palabra de Dios es única y es especial es exactamente lo que Dios dice para ti y cuando Dios dice en una palabra como esta que Él está contigo y no te dejará ni te desamparará es algo maravilloso es algo cierto es veraz por eso queremos que tú te adueñes de esa palabra que tú en esta noche no tengas ningún temor no, no lo tengas porque estamos hablando de Jehová que va delante de ti así lo dice su palabra y Jehová es el que va delante de ti esto que quiere decir que tú estás caminando con con nuestro Dios y Él está ahí al frente tuyo como un escudo para protegerte de cualquier cosa que pueda venir en contra de tu vida en contra de tu familia Él mancha delante de ti Él es el que está ahí para protegerte tú vas detrás de Él y Él va delante de ti cualquier cosa que venga directamente hacia ti Él es el que va a estar ahí para recibirla y no permitir que llegue a ti Él la recibe y te protege por eso es que Él va y camina delante de ti en esta hora créelo haz lo tuyo refuerza refuerza esa fe sabiendo que Dios no te va a dejar nunca te va a dejar si estamos pasando por muchas cosas quizá en tu vida también debes estar pasando quizá por problemas económicos quizá por problemas familiares problemas que realmente son difíciles pero mira lo que dice en Proverbios 16 3 pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán te lo voy a volver a repetir escucha Proverbios 16 3 para que lo apuntes pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán aleluya definitivamente pon todo en las manos del Señor lo que vayas a realizar tienes tus problemas económicos tienes tus problemas familiares pero pon ese proyecto de vida y ese proyecto de restauración en las manos de Dios Dios tiene el poder para bendecir tus proyectos Dios tiene el poder para bendecir y cambiar cualquier circunstancia en tu vida Dios tiene el poder para todo aquello que tú quieras hacer para todo aquello que tú quieras emprender llenar llenar lo de bendición y lograr que se cumpla por eso no temas muchas cosas te dan desasosiego quizás estás empezando muchas cosas en tu vida y no sabes qué va a pasar por ella se lograrán no se lograrán agárrate de la palabra agárrate de esa fe que tenemos en Cristo Jesús agárrate de tu fe y agárrate de lo que Dios y sus promesas te tienen él va a permitir que eso que estás emprendiendo sea logrado y se cumpla sobre todo que se cumpla así que échase adelante pon todas tus cargas en Jehová y emprende échase adelante no permitas que nada te estanque sabemos que todo aquello que se estanca sabemos lo que sucede el agua cuando se estanca verdad que trae malos olores hay que botarla no se puede usar nada que se estanque es bueno Dios quiere que tú eches hacia adelante que procures hacer muchas cosas para él y que los proyectos personales y familiares y de tu trabajo y todo lo pongas en sus manos él va a estar contigo y él va a permitir que todo llegue y se cumpla porque como dice en el salmo 91 del 1 al 2 el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todopoderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en quien confío aleluya gracias señor estamos a la sombra del todopoderoso estamos a la sombra del que nos da refugio del que nos da fortaleza en quien debemos de confiar simplemente la palabra es clara y contundente todo el tiempo indicarte que debes de confiar en dios que no debes de dudar que debes de permitir que dios termine la buena obra que ha empezado en ti porque dios nunca va a quitar su ojo de ti nunca él lo tiene todo el tiempo eres nuestro dios altísimo él realmente como dice la palabra y lo que leí que él es nuestro refugio y fortaleza y él es el dios en quien confiamos confía entonces en dios confía que él va a permitir que tú salgas en victoria de todo aquello que en que emprendas no te va a dejar no te va a desamparar y la victoria la tienes segura en sus manos aleluya en sus manos estás en victoria aleluya recuerda él va delante de ti te está protegiendo los dos ahí se recuerdan de hay una alabanza que se llama hay dos huellas en la arena y muchos lo han escuchado pero quizás otro lo que han escuchado es cuando la hablan y hablan de esta alabanza sin escucharla pero por lo menos te explican de qué se trata y es cuando estamos caminando un hermano una hermana una persona en la en la playa y todo el tiempo ve las huellas de Jesús a su lado todo el tiempo y todo el tiempo y ay que felicidad wow veo a a dios al lado mío veo a cristo que está caminando a mi lado de repente las huellas no se ven más en la arena no se dibujan más en esa arena y empieza a dudar pero se habrá ido dios de mí se habrá ido de mi lado me dejó solo me dejó desamparado miro para el lado miro para todos lados no lo veo y ya no está caminando al lado mío no ahora no está caminando al tuyo porque te está llevando en sus brazos y en sus manos dios siempre tiene algo mejor todavía para ti dios siempre va a hacer bendecir tu vida y va y quiere que tú siempre estés seguro y segura de que él no te va a dejar de que está contigo y te lo va a hacer ver de diferentes maneras cuando menos tú crees que él está más cerca él está cuando crees que te abandona no jamás te va a abandonar es cuando más está y estará contigo él nunca te desamparará por eso en Mateo 6 versículo 26 dice lo siguiente fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas claro por supuesto si él se fija en las aves cuanto más en ti en tu familia en tus hijos en tus nietos en tus sobrinos él está ahí a veces pensamos estoy pasando por este momento económico tan malo tan difícil tienes un dios que tiene es el dador y el que está cargo del oro y de la plata él los tiene todo él fue el que lo creó el oro y la plata lo creó él y si cuida de las aves cuanto más va a cuidar de ti así que no dudéis no dudes Dios está contigo Dios te va a sacar de ese problema Dios te va a bendecir en gran manera en tu finanza Dios te va a bendecir en gran manera en tu vida espiritual que es lo más importante Dios Dios te va a bendecir en ayudarte porque sabes que en tu familia quizás tienes grandes problemas con tus hijos quizás quizás hasta en tu matrimonio pero Dios el Dios que hasta cuida de las aves y si no es por él una hoja no se mueve él está contigo no te va a dejar y ese problema si tú lo pones en las manos de él si tú lo pones en las manos de él él lo va a resolver él lo va a resolver él lo va a resolver mira lo que dice también en el salmo 121 versículo 3 salmo 121 versículo 3 no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda mira eso no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda eso es de la versión reina valera pero te voy a leer el mismo versículo por la versión de la nueva biblia latinoamericana dice lo siguiente no permitirá que tu pie resbale no se adormecerá el que te guarda no permitirá que tu pie resbale no se adormecerá el que te guarda él no va a permitir que tu resbales por eso él te va a estar agarrando todo el tiempo ahí ahí va a estar contigo y no se adormecerá el que te guarda eso es que él no se va a dormir él siempre va a estar ahí no temas no desmaye y si todavía no has recibido a jesucristo en tu corazón para pasar a ser de la gran y grande familia de cristo de dios de los que nos llamamos cristianos y pases a entender todo esto que estamos hablando y pases a a experimentar tener victoria en cristo jesús queremos indicarte que hoy es el día de salvación queremos orar por ti si aceptas jesucristo como tu único y verdadero salvador él hará grandes cosas en ti cambiará tu vida serás una persona diferente aparte de ser un maravilloso cristiano serás un mejor ser humano y pasarás a a a experimentar todas las bondades de ser hijo e hija de dios y por aquellos que ya estamos y los que me han estado escuchando recuerda la oración es la puerta para todo en la oración habita dios en la oración hablamos con dios pero hay que ser sinceros delante de dios hoy es el momento para que lo seas para que lo hagas y que permitas que él en tu vida cale hondo cada día lleva tu cruz con él y déjala ya dios se encarga de eso él te va a quitar ese peso de encima y habla con él y sé sincero y sé sincera esto es lo que está pasando dios no te va a juzgar dios todo lo contrario lo que quieres que es que así lo seas para ayudarte bendecirte y liberarte y sanar tu vida y sanarte de cualquier enfermedad también así que en esta noche te voy a dejar también con esta otra alabanza que tenemos ya por ahí que la tiene el hermano Jorge lo que le llaman en queue para que le escuches y seas edificado y sea como un cierre también de este esta pequeña reflexión que hemos querido llevarte en esta noche como dije somos tu hermano y amigo Romulo Otero desde Puerto Rico que mandamos un abrazo maravilloso a toda Latinoamérica y hasta donde llegue esta emisión y queremos que escuches esta alabanza que cantamos que se titula llenura de mí disfrutémosla y edifiquémonos aleluya y edifiquémonos y edifiquémonos y edifiquémonos reabatir de las presiones pero ahí está mi rey y yo dispuesto a escuchar sus palabras dulces y bellas confía y yo te libertaré y cuantas veces tú quieras tú tendrás llenura de mí pues confía siempre yo te nadaré aturdido tú te sientas cuantos grado por la prueba tú tendrás llenura de mí me siento hoy distinto ya sé lo que es vivir ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí si en tu vida tienes algo que te causa confusión aquí a la voz de Dios que dice confía yo te libertaré y cuantas veces tú quieras tú tendrás llenura de mí pues confía siempre yo te nadaré si en tu olvido tú me sientas cuantos grado por la prueba tendrás llenura de mí vivo lleno de mi cristal buscando más de él siento corrientes de agua viva viva en mí y le escucho también decir confía yo te libertaré y cuantas veces tú quieras tendrás llenura de mí pues confía siempre siempre yo te nadaré tu olvido tú te sientas o angustiado por la prueba tú tendrás llenura de mí conmigo 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 vaya qué bella melodía excelente de nuestro hermano wow wow la verdad que es maravilloso me siento súper contento hoy con esta canción súper bella hermano acá gloria a dios gloria a dios gloria a dios bueno quería agradecerte que estuviera hoy en nuestro aniversario y también nuestro programa especial como siempre nos sentimos privilegiados de tener una persona como tú de estar al calibre un gran artista para nosotros gloria a dios tomar sinceros abrazos para ti para la familia para todos los puertorriqueños paso quiero saludar a Nino Segarra a los muchachos que me felicitaron Willy González todos ellos saludos desde acá de dios van a rotero mensajito para la juventud definitivamente primeramente gracias también de nuevo gracias Jorge gracias por esta oportunidad a la juventud definitivamente no pongas en poco tu juventud lo mejor es a ponerle en las manos del Señor yo desde joven estoy definitivamente agarrado de mi Cristo lo recibí desde muy temprana edad y no me arrepiento y entiendo que es cuando realmente más he podido disfrutar de la vida como debe ser muchas veces nos creemos que no voy a disfrutar de la vida si estoy en Cristo no todo lo contrario yo sé y estuve en muchos otros sitios que si fuera a contar el testimonio mío olvídate pero te digo que cuando Dios me rescató y me sacó ahí es que verdaderamente pasé de meramente existir a verdaderamente vivir así que juventud échase adelante dale tu corazón a Cristo muchísimas gracias nuestro hermano Tero desde Puerto Rico gracias nuevamente ya estamos al aire en la emisora de los latinos con la programación más dinámica de la humildad de la humildad Gracias.